de Cisbosque, que es considerado el carro más lindo del mundo. Sí, este diseño es del año 1961, lo diseñó un experto en aeronáutica. Sí, es que para un avión. Sí, le ves las líneas aerodinámicas completamente y está catalogado como el automóvil más bonito del mundo de la historia por una selección que se hizo entre un grupo de diseñadores. Ah, sí. El Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene un ejemplar de este carro exhibido permanentemente en sus exposiciones como representante del diseño industrial, el diseño de automóviles. Este particularmente tiene la cabina cerrada porque también venían convertibles. Este tiene la cabina cerrada, es del año 67. Tiene una maletica, ¿no? Y tiene... ¿Del año 67 cuál? Este específico. Este específico. Y en Medellín hay varios, ¿no? Dos o tres. Dos o tres. Sí. ¿Y los hay de otros colores? Hay blanco, hay verde y está este. Que mira que está en proceso de restauración. Te pregunto eso, hombre, porque mira, ese carro me hace pensar en esa raza de perros que llaman salchicha. ¿Color salchicha? Sí. ¿Color salchicha? Pero los carros en Europa siempre fueron de colores, porque yo tengo para mí que hubo una época en que todos los carros eran negros, o eso es en Estados Unidos. No, no necesariamente. Los colores negros oscuros son para vehículos más representativos de la presidencia o de compañías o eso. En colores vivos sí venían los deportivos. ¿Desde el principio? Sí. Ah, bueno. Porque es que yo me acuerdo de mi pueblo. Lo que vos me decís de los carros negros es... Yo conocí los carros en mi pueblo, Yarumán. Y había taxis y todos eran negros, hermano. Porque los taxis tenían que ser negros. Ah, era por eso. Sí. Pero mira que hay una anécdota con los carros negros muy graciosa. Cuando Henry Ford empezó a hacer los carros en serie, para que salieran rápido, los pintaba de un solo color, negros. Ah. Entonces, él decía, usted me puede comprar un carro de cualquier color siempre y cuando sea negro. Esa era la anécdota que él decía. Yo le vendo un Ford de cualquier color siempre y cuando sea negro. Es una de las anécdotas de la industria del automóvil y de la historia del automóvil. Pero ya en este nivel sí podían pedir del color que quisieran. Ah, ya, ya. Y pues mientras más deportivos...